Ingenieros, en el tránsito, en el puente, digamos, de la carretera del Valle de Guatabajo a Villajuales, está el puente ahí en el Citabano y hay una grieta enorme ahí. ¿Esa obra no se ha entregado aún todavía? Sí, ahí falta, lo que viene diciendo son unas placas que llevan ahí de separaciones de las juntas, donde no se ha entregado totalmente, según yo tengo entendido, por la Junta de Caminos, que es la autoridad en la materia. Ellas, ante la presión de que se circularan, pues llegaron y carpetearon y nomás dejaron que estuviera pasando el tránsito, pero ahora nos encontramos con ese pasajuntas ahí, esa Junta de Construcción, que les hace falta todavía a ellos ahí que la pongan. No se corre ningún riesgo al estar transitando sin que esté debidamente, ¿no? Han estado ellos vigilando ahorita la circunstancia. O sea, es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en Navajo, con el puente de la salida a los álamos, donde se abre y se le pone una placa porque hay una pequeña separación. Ahí el riesgo es de que si no se pone una llanta de una unidad pequeña, como en ese caso en el álamos, en la carretera de salida a la álamos, o sea, el puente de la basura, lo que le llaman, es más riesgoso porque es longitudinal. Aquí no es tanto, aquí es molesto porque brincas. O sea, al pasarla tienes transversal, en este caso la Junta, y pues pega un golpecito, ¿no?, que se tiene con eso, pero lógicamente es algo que tenemos, lo hemos platicado mucho con la Junta de Caminos y estás muy al pendiente. ¿Puede ampliarse esa abertura? No, no puede porque ya son situaciones de construcción lo único que le falta ahí, es meter ahí esa Junta y con eso se sella arriba.